Ophelia ¿Y qué pasó? Se lo prestó un momentito ¿Y qué pasó? Se rompió Mentira Ophelia con gran cuidado A su platito arregló Con su engolos y nada En el platito comió ¿Y qué pasó? Se rompió Ophelia no hay que contar Dos tiritos pienso en el cielo Y Pancho fue caballero Se lo tuvo que pagar Le suma el mandor Por lo que acabo de explicar Cómo bien se puede ver Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Le suma el mandor Música 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 Ese plato estaba roto Que lo pague Lucifer Música 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 Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si no sabe que lo rompe no te pongo a ver Igual es que ese plato estaba roto y yo no lo voy a pagar Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Linda melodía Ophelia Agua Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Dame tu plato, rico plato, oye bien Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael El plato dio Ophelia para comer Pancho lo rompe y no paga Rafael Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Música Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Pero que Pancho pagué lo que rompió Rafael Macho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ten cuidado linda Ophelia No se te vaya a pagar lo que rompió Rafael No se te vaya a romper otra vez Man yo tuvo que pagar lo que rompió Rafael Música 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 Música